Son los momentos, mi amigo, en los que necesitan al Espíritu Santo. Porque pueden hacer algo tan tonto, mientras están esperando 10 días, que les costará 10 años deshacerlo. Se contarán una historia. ¿Alguna vez enviaron un mensaje que no respondieron rápido? Y las burbujas venían y se iban, venían y se iban. Y cuando salían las burbujas, te contaste una historia sobre por qué no respondían. Oh Dios, me respondían al conducir, se salieron del camino, las burbujas se fueron. Oh Dios, y en realidad solo se distrajeron y no era tan importante responder de inmediato. Pero murieron en sus mentes porque se contaron una historia. ¿Entienden por qué? Necesitamos ayuda. No solo contar el Evangelio. No solo nuestras vidas serán un testimonio del Salvador que derramó su sangre por nosotros. sino para que nos contemos la historia correcta en el espacio de 10 días. Me pregunto si hay alguien en un espacio de 10 días. Entre lo que saben que Dios prometió y la ayuda que creen que les enviará. Y necesitan al Espíritu Santo para darle sentido. Así que regresan a Jerusalén. Empiezan a orar, lo cual es muy importante. Comienzan a orar con sus compañeros, lo cual es aún más importante. Y luego algo muy genial sucede. Lucas nos da un elenco de personajes, ya que estaremos en el libro de Hechos. Veamos los créditos iniciales para la iglesia. Ahora recuerden, la iglesia está naciendo. Y es un momento complejo. Y aquí lo que resulta complejo. Los apóstoles regresan a Jerusalén. Todo lo que ven es un equipaje. Jesús se fue, no saben cuánto, solo dijo unos pocos días. Alguien le oyó decir, ¿dijo dos días? No, dijo unos días. ¿Son pocos? ¿Son 20? ¿Son 12? ¿Son un año? Me refiero a Jesús, al Señor. Son mil años. Mil años es un día. Holly dijo algo profundo el otro día. Ella dijo, que podría pasar por las pruebas más fáciles si Dios me diera un reloj de tiempo. Si supiera que son solo 10 días. Entonces, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí. Pedro, no leeremos cada nombre, ya los leí, pero noten quién no está allí. Jesús. La última vez que estuvieron en esta sala, quizá Jesús estaba. Él no está ahora. Amén. Es así. Lo que los guiaba, se fue. Y están como, Jesús siempre está conmigo. Puedo ver a alguien guardando esto y diciendo, Steven Furtick dijo que Jesús no estaba con los discípulos. Tiene mucho dinero. Tiene razón. No veo su nombre en la lista. Él no tiene un cuerpo físico en este momento en la tierra. No pueden escuchar su voz audible como lo hacían. Y de repente, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María y un grupo como de 120. Y tenemos dos elementos en toda gran historia, ¿sí? Uno es que todo es complejo. Eso hace una gran historia. El segundo es, falta algo. Falta algo. Y cuando ven una gran historia, uno de mis favoritos que no está en Netflix o, no recuerdo la cadena, pero la escena inicial de la serie, ven unos pantalones khaki volar. Y en la próxima escena ven a un sujeto con su ropa interior detrás de una rueda de una casa rodante, con una máscara de gas puesta. Y quería saber, ¿cómo terminó en su ropa interior? ¿Cómo volaron sus pantalones por el aire? ¿De quién eran los pantalones? ¿Por qué la máscara de gas? ¿Qué sucede ahora en el programa? Y debo ver, porque hay caos. Y algo falta. Es posible que el caos en sus vidas ahora, y lo que falta ahora en sus vidas es el lugar de origen de una historia que está lista para desarrollarse para la gloria de Dios en sus vidas. Lo creo porque la Biblia dice, Por aquellos días, Pedro. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes. Ahora, tomemos un minuto para apreciar la belleza del momento en que Pedro está entre los creyentes. Y quizá no apreciarían la belleza de este momento si no leyeron el otro libro de Lucas. En el otro libro de Lucas, vemos a Pedro cuando Jesús iba a la cruz para ser acusado y condenado, y colgado y burlado y azotado. Y como Pedro está viendo a Jesús ir a la cruz, quiero mostrarlo en el otro libro de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo número muy abajo. Es un capítulo largo. Es un capítulo largo, Lucas. Donde él nos deja saber que cuando algunos, como Jesús, van al atrio de espera para ser juzgados, cuando algunos allí encendían el fuego, en medio del patio, y se sentaron juntos, Pedro se sentó con ellos. Ahora entienden por qué es increíble que en el momento en que Lucas escribe su secuela, digan al de al lado, espera hasta ver la secuela. Porque cuando lleguemos a la secuela, el mismo Pedro me encanta también y me da esperanza. Porque hubo momentos en que me senté junto al fuego. Hubo momentos en mi vida donde comprometí mis convicciones. Hubo momentos en mi vida en los que negué a Cristo con mis acciones, aunque mis labios dijeran que lo amaba. Pero no es bueno ver a Pedro, quien en Lucas 22, 55, se sentaba junto al fuego, y la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, no me importa lo que diga tu pasado, la Biblia dice, no me importa lo que Bartolomeo piense, la Biblia dice, no me importa lo que diga el acusador de los hermanos, la Biblia dice, por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes. Así que vean esto. Tenemos a quien se sentaba junto al fuego, y ahora está parado con el fuego en el interior, declarando la palabra del Señor. Estoy hablando de una secuela de sus vidas. Hablo de una nueva temporada de sus vidas. Hablo del desarrollo del carácter en sus vidas. Veo a alguien que se sentó anoche. Se sentó frente a un computador viendo porno. Pero Dios los trajo para que se pusieran de pie, sobre sus pies, para alabar a Dios hoy. ¡Porque la historia! ¡Oh, sí! ¡Mi historia! Mi historia no termina sentado junto al fuego. Mi historia no termina sentado en el fracaso. Mi historia no termina llorando por quien se fue. Mi historia no termina con mi momento de debilidad que me hizo recaer. Mi historia no termina con el miedo diciendo que me mantenga fuera. Mi historia tiene una secuela. ¡Digan si tienen una secuela! ¡Oh, esta es la secuela! Pensé que su vecino dijo, ¡Es la secuela, bebé! ¡Esta es la secuela! ¡Me senté en la última escena! ¡Pero esperen a ver mi secuela! ¡Esperen a ver la secuela! ¡Porque las mejores historias nacen en los momentos de caos! ¡Den un caótico aleluya! ¡Den un aleluya de corazón! ¡Den un sincero aleluya! ¡Den un estuve en el infierno y salí en llamas! ¡Aleluya! ¡Oh, sí! Siento el Espíritu Santo. Porque mi mente dijo, terminó, pero tengo un escritor fantasma. Mi mente dijo, se terminó, pero tengo un escritor fantasma. ¡Y cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes, ustedes serán mis testigos! ¡De pie si son testigos! ¡De pie, Pedro! ¡Siéntate, Simón! ¡De pie, Pedro! ¡De pie! ¡De pie si tienes una historia! ¡De pie si pasaron por las aguas! ¡De pie si los lavó hasta dejarlos limpios! ¡De pie! ¿Cómo se levantó del fracaso? ¡Tiene ayuda! ¡Alguien grite, tengo ayuda! ¡En los comentarios, tengo ayuda! Les contaré del ayudante Espíritu Santo, es un escritor fantasma. Y la Biblia dice, te consuela. Así que si están sin consuelo, no se queden sin consuelo. En cinco segundos, viene quien consuela, alguien diga, tengo ayuda. Él me da claridad porque la Biblia dice que Él es mi guía. ¡Tengo un guía! ¡Alguien grite, tengo un guía! Aunque la presencia física de Jesús no estaba con ellos y no está aquí hoy, tenemos algo dentro que nos lo hace saber. Él es más real de lo que puedo ver. ¡Sí, Él bautiza! ¿Alguien fue bautizado por el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Alguien está inmerso en su misericordia? ¿Les hace saber que no terminó? Él es, Él es, Él es quien bautiza. Hay mucho que decir del Espíritu Santo. Es un defensor. Sí, es un intérprete. Les ayuda a tener sentido en sus vidas. Les ayuda sentándose con cosas y a decir, Dios, muéstrame mi niñez con tu perspectiva. Muéstrame por qué pasé por esto desde tu perspectiva. Sé lo que diría la gente. ¿Qué dices tú acerca de eso? Tengo un escritor fantasma. No son sus historias. No son sus historias. Digan a su vecino, lo siento, no es tu historia. Señalen y aclaren, es su historia. Y Él me ayudará a contarla. Y espera a ver mi secuela. Ahora véanlo y digan, yo paso la página. ¡Aplaudan si pasan la página! ¡Gloria a Dios! En las alturas. Bien, siéntense. Pedro se levantó. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Él? ¿Pedro se puso de pie? En medio de los creyentes, les mostraré esto. ¡Oh! Esto los ayudará. Porque veo a alguien hoy. Es como si Dios hiciera esto. Porque se prepara para hacer esto. Si no creen que es asqueroso, háganlo. Pongan eso. Pongan el emoji de lamer el dedo en el chat de YouTube. Tengo uno de esos. Y solo, solo proféticamente, lo que Dios hará. Ahora, vean esto, vean esto. Si le hiciéramos a Pedro lo que el enemigo nos hace, haríamos esto. Pero no encontrarán a Dios allí atrás. Porque Él no está aquí. Él resucitó. ¿Entienden? ¿Entienden? Debo insistir en el punto. No me busquen en Lucas 22. Ya no estoy en Lucas 22. Esta es la secuela. Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas. De esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario. Y háganme saber desde dónde nos acompañan. Desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima vez.